El viernes 8 de septiembre se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall central de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, se enmarca dentro del ciclo de música en la UNAG y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, hoy tenemos un concierto con un director invitado, que es un joven director que está terminando su carrera en la Universidad Nacional de las Artes, donde yo soy profesor en la carrera. Y este concierto es parte de lo que es su tesina de egreso para terminar la carrera. Al terminar la carrera de dirección de orquesta, cada alumno debe, como tesina, presentar una monografía y un concierto que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, justamente porque estamos trabajando en el desarrollo de un convenio entre el municipio y la universidad, ya estamos un poco anticipadamente haciendo algunas actividades como esta que tienen que ver con eso, y estamos ofreciendo este espacio de la Orquesta Sinfónica Municipal para poder realizar una tesina, ofreciéndoselo a alumnos que se destacan y que están en condiciones de afrontar un concierto de nuestro ciclo, ¿no es cierto? En este caso el director es Marco Santelises y va a hacer un programa con obras de Ginastera, de Bruch y de Liszt, con un solista de nuestra orquesta que está participando como solista en la Romanza de Bruch. La verdad que es un privilegio poder hacer mi tesina con Florencio Varela, una orquesta que la verdad está haciendo muy buen trabajo a lo largo de todos estos años. Yo la he visto en conciertos, tanto en Capital como acá, y la verdad que estoy impresionado con el nivel que tienen los músicos. Y para mí ha sido como espectacular poder hacer esta experiencia como director invitado. Más allá de hacer la tesina, estoy como poniéndome a prueba todo lo que fui aprendiendo a lo largo de los años de cursada en la universidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.